La música y otros que cambiaron, vamos a seguir con el show Vente el combo que más güey Seguimos a todo el ritmo, aplausos Rodríguez y Pastora Dile que más me ha hecho en mi casa Por qué me dicen que yo me nunca ya estaba por la guerra Por qué me dicen que yo me nunca he hecho por la guerra El día de su llegada me viene, me viene Que con el destino en el bol de so, tú me llamas, a mí Por qué me dicen que no me hagas la razón, tú me llamas a mí Por que me dicen que tú traigas a todo, como una maris Y dice que vaya a ver, que mi hija lağló Por que me dice que Kat femalón es tu amor Porque me dice que tú traigas a todos, como una maris Te han skariado, un río, en la llena de Brasil Con muchos de esas madres, como una maris Porque me dicen que tú te grasas por mí, porque me dicen que tú te grasas por mí, porque me dicen que tú te grasas por mí, me lo diré. ¡Ave! 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 Más horas, más horas Más horas, más horas Más horas, más horas Más horas, más horas Más horas, más horas